Buenos días, damos inicio a la mesa de contratación prevista para hoy, lunes 23 de enero de 2023, a las 9 horas, lugar de celebración en el Ayuntamiento de Novelda, convocados por quien les habla como presidente de la mesa y concejal de contratación, estando presentes como secretaria de la mesa, la funcionaria administrativa del departamento, Mariela Juan Amat. Hola. Como interventora accidental, Laura Abad Tomás. Buenos días. Como local de servicios jurídicos, Susana García Moreno. Y dando fe del acto, la secretaria accidental de la corporación, María José Sabatera, la fin. Buenas. El orden del día corresponde con el acto de apertura de la oferta criterios juicio de valor correspondiente a las proposiciones presentadas por los licitadores en el procedimiento con número de expediente 2022 barra 4250M para adjudicar el contrato de servicios de información turística y visitas guiadas organizadas por la Oficina Municipal de Turismo de Novelda. Se han presentado un total de tres licitadores que corresponden, que son los siguientes, Blue Metals SL, Esatur 21 SL y Lazaria Turisme SL. Hoy comprobaremos la documentación administrativa que corresponde con el DEU y el anexo 2, que es el artículo 71, la declaración responsable. Y simplemente comprobaremos que se presentan los criterios evaluables mediante el juicio de valor en una memoria técnica, que son las propuestas de acción a través de las redes sociales y el mejor proyecto de visitas protocolarias, que valorará la directora del contrato, que es la Técnico Municipal de Turismo de Goña Mayor. Descargamos las ofertas, empezamos con la primera. El resto de criterios se abrirán en la próxima mesa porque son objetivos. Las áreas de turismo es, sí, el licitador 1. El DEU corresponde con el procedimiento, sí, comprobamos que está firmado. Correcto, artículo 71. Nexo 2, correcto, firmado. Y comprobamos la existencia de la memoria técnica. Ahí está. Darle 5 páginas, perfecto. Qué valorará la Técnico. Como quieras, no hay ningún problema. Vale, perfecto. ¿Hay dos? Pero están las dos en la misma memoria. Vale. Festa completa. Licitador 2. Es Satur 21 SL. Vale. Vale. El DEU que corresponde con el procedimiento, correcto. Comprobamos la firma. Artículo 71. Y la memoria técnica. Perfecto. Y el último de los licitadores, el número 3, que es BlueMetors SL. Vale. Probamos la firma. Bien. Relación responsable. No hay nada. No hay nada. Bien. Y existe documento de memoria técnica. También, pues, si, estando las tres ofertas completas, con toda la documentación, son admitidas al procedimiento y se pasan las memorias técnicas. A informe del director del contrato, de la directora del contrato, perdón, para su evaluación. Y, no habiendo más asuntos que tratar, finaliza la mesa de contratación. No le dices.